... Queríamos hacer intensiva la invitación a toda la ciudad de Palpalá, a toda la provincia para que se acerquen este sábado 20 a partir de las 21 horas en el Minestadio vamos a estar conmemorando una nueva edición de este festival de la serie de folclore la verdad que para los palpaleños es una fiesta y queremos que todos sean parte de ella van a ver artistas de nivel nacional, provincial y los ganadores también del pre-festival del Acero tanto en música como en danza, Sergio Galleguillo, el Oficial Gordillo, las Cuatro Cuerdas los norteños, la Asociación Jujuy Cultural, Intimarca y los ganadores del pre-festival Belén Correa, NN Folk, Las Voces del Río, Valer Antigal, Arraigo del Sapla y también vamos a estar compartiendo con diferentes artistas de nuestra provincia también esta noche soñada la idea es que la gente también tenga donde comer, que haya emprendedores de Palpalá también que puedan aprovechar esta noche, así que va a haber un patio de comida la cual va a contar con una pantalla también para seguir en vivo todo lo que acontece adentro a partir de 21 horas ya están habilitadas las puertas, recordemos que las entradas están a la venta en el cine Sapla, los precios son 100, 200 y 300 o bien si la pueden adquirir por autoentrada.com pero esto ya tiene un costo adicional, así que bueno, decirle que todavía hay entradas las ventas y que se acerque